¿Estás listo para descubrir qué es ser un fan del K-Pop? Una canción, un baile, una sonrisa cuentan una historia. Un nuevo segmento llega a Grecia K-Talk. ¡Ser K-Pop fan! No hay edad ni idioma para disfrutar lo que nos gusta. Nuevo episodio por nuestro canal de YouTube, solo aquí en Grecia K-Talk.